¿Y a ti quién te dijo que yo quería verte hoy, ah? Salsa, si puedes. Con permiso. ¿Qué me pasa contigo, Suelacanto? ¿Por qué me conmueves tanto? Diosito, ¿por qué me haces esto? Siento tu respiración. Estás temblando, Anita. Anita, qué frágil te ves. Quisiera abrazarte, protegerte. Ay, virgencita, sácame de aquí. Permiso. Permiso. ¿Qué te pasa, Ana Guerrero? ¿Por qué tienes ganas de llorar, de reír, de salir corriendo, de morirte? Dios mío, ¿qué me está pasando? Dios mío, ¿qué me pasa? Nada, no me pasa nada, son ideas mías, no me pasa nada. Exacto. ¡Camba! Pero si es la nueva empleada. ¡Ana! ¡Anita! ¿Esta, qué le pasa? ¿Pero por qué me odia tanto esa mujer? Yo solo quería protegerla. ¿Protegerla? ¿Qué tiene de malo eso? Me siento como un imbécil, como un completo imbécil. Eduardo. ¿Por qué esto es tan serio? Ah, ya sé, es evidente, por lo del negocio. Pero tranquilo, hombre, que todo va a salir bien. Los jóvenes saben lo que les conviene. Oye, ¿a qué no adivinas a quién acabo de...? Eduardo. Eduardo. ¡Hello! Oye, ¿qué onda? Eduardo, vas a tener que tomar todo esto con más calma, ¿eh? Calma. Calma, claro. Eso es lo que necesito, un poquito de deporte. Men sana, cor es sano. Claro, claro. Gracias, David. A ver si me calmo, hombre. Eduardo. ¿Qué onda? En media hora. Pero no es un poquito apresurado. No, no. ¿Desde cuándo acá tienes tanta urgencia de retarme a un partido de tenis el mismo día, eh? Desde que estoy practicando todos los días, cura. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de que te gane? ¿No vas a aceptar mi reto, ah? ¿Miedo yo, güey? ¿Miedo yo? No, no, si quieres vemos quién es el mejor. A las 12 nos vemos en el club, ¿sale? Sale. Ay, Lalo, Lalo, Lalo. Si no te conociera, ¿eh? Buenas. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Ya está lista mi futura esposa? Porque tengo prisa. Ya se nos hace tarde. Está terminando de alistar su equipaje, señor. Hola, mi amor. Tómate algo que ya me estoy terminando de arreglar. Pero se la llamé hace media hora y me dijo que ya estaba lista. Hola. Ay, Mercedes. Tráele agua al señor para la úlcera que le va a dar en este viaje. Anda. ¿Qué? Emocionado. Ariana, ¿será que me podrás dejar disfrutar este viaje en paz? Mercedes. Lleva la bebida al sardín, por favor. Sí, señora. Y tú no te vas tan tranquilo hasta que hablemos. Ven. Tu hijo estuvo aquí buscando a Anita. Ay, no, 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 pero espérate, espérate, espérate. Tú me tienes que echar este cuento. Siéntate y tómate un cafecito conmigo, anda. No, no, no. Usted es muy gentil, mi estimada Cachita. Pero no, pues, estoy muy apurado. Voy a llegar tarde a mi faena cotidiana. No, 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 pero si ya está colado y todo. Siéntate, yo te lo traigo. Siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate. Ay, ha traído el cerrado. Abelardo, hazme el favor. ¿Por qué no ha dejado la puerta abierta? ¿Sabes cómo es la gente mal pensada? Es que resulta y acontece que tengo suma curiosidad por saber qué hacía mi hijo aquí. Y quién es esa tal Ana Guerrero, quién es esa dama. Mira, la verdad, verdad, que yo no tengo la menor idea de qué hacía Davidcito aquí. Pero lo que sí te puedo contar es que Anita Guerrero es la hija de Rosario Guerrero. ¿Tú no te acuerdas? ¿Rosario Guerrero? Sí, chico, que yo te eché el cuento de Chayo. Que se tuvo que regresar para México porque Amanda la botó a ella y a su hermana Consuelo. Ya me acordé de aquella historia. Ah, Anita es hija de Chayo. Claro. Y ahí, ¿qué hace aquí? Ay, bueno, hijo, imagínate tú que la pobre Chayo se murió, ¿sabes? Que Dios la tenga en la gloria. Y entonces ahora la muchachita anda como alma en pena por aquí, que buscando a su tía Consuelo, imagínate. Pobre muchacha. Habrá que conocer a la tal Anita. Sí, señor. Porque los guerreros también fueron víctimas de los atropellos de mi ex-suegra. La virulenta y siempre malponderada Amanda González de Aristizábala. Mira, hazme el favor y no me hables, no me hables de esa guaricandilla mala gente, víbora. Porque me da urtica, 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 me da... Mira, lo que yo no entiendo es qué hacía Davidcito aquí buscando a Anita. ¿De dónde se conocen? Ay, chico. Fíjate bien, Abelardo. Anita no sabe nada de la historia esta de su madre. Así que silencio absoluto, ¿ok? No se preocupe, cachita, no. Menos mal que Davidcito tampoco conoce esta historia. Yo soy de los que comulgan con aquella frase de la sabiduría popular que dice, boca cerrada, no entran moscas. Sí, señor. Con tal que nunca se tropiece con la gárgola de Amanda. Ay, muchachos, ya se tropezó. Ven acá que te cuente, mira. Resulta que la vaca de Amanda se apareció en el que yo hago. Veo que te encantan los raviolis. Buen apetito que traes hoy, ¿eh? Está delicioso, Amanda. Claro que... Eso de comer así, ¿no? Es lo que pasa, Amanda, aquí entre nos, ¿no? Es que todavía no me acostumbro a eso de ser... ¡Abuela! Ay, qué estrés. ¿Cómo? ¿Abuela? ¿Abuela, tú? Y nadie me lo ha participado. No puede ser. ¿Cuándo sucedió eso? Anoche, Arianita nos dio la sorpresa en la cena. Cena a la que yo no fui invitada, por supuesto. Primero se olvidan de invitarme y luego esto. Pero es que, bueno, yo voy a ser la última en enterarme de todo en esta familia. Yo soy Amanda Aristizábal. A mí no me pueden pasar por alto, ¿entendiste? No a mí. Ay, no. No. Es que yo no pienso tener este bebé. Y tú no me vas a dejar sola en esto. Porque si no... Ay, no sé, yo como que soy capaz de... De arruinarte tu lunita de miel y... Y esa farsa de matrimonio. Ariana. ¿Y cuándo te he dicho yo que lo tengas? Es que... Es que el embarazo te quema las niñoronas. ¿Qué no te diste cuenta cómo está dulce contigo? Te adora. Además, el viejo Emiliano ya felicitó a Eduardo y le dijo que se portaran muy bien contigo. Ay, a mí qué me importa. No son ellos los que tienen un bebé creciendo en la barriga. Ah, menos mal. Gracias, Mercedes. Se puede retirar. Yo no puedo dejar pasar mucho tiempo porque después se va a notar. No voy a poder hacer nada. Ya tengo un bebé. Ariana, por favor. Tranquilízate. Aliviánate. Y espera un par de semanas más. Sácale partido a esta situación. Y aprovecha para acercarte un poquito más a tu maridito. Y pon, claro, y pon al resto de la familia en la palma de tu mano. Me entiendo. Es que en vez de tratarme como me tratas, deberías de agradecerme el favorcito. Porque es la primera vez, escúchame bien, la primera que en esta casa te respetan. Fíjate. Es la primera vez que tu cerebro computa una idea brillante. Pero te advierto que si me dejas sola en esto, el que más va a perder eres tú. ¡Vamos! ¡Vamos con la paleta! Con permiso. Tengo otro asunto que atender. Pero me encantas cuando me amenazas. Parecía una foca con peluca. La empapo de pie a cabeza. Imagínate que... Anitta, mija, pero qué rápido regresaste. Mira. Te presento al señor Abel. Parece que la flor estaba urgida de agua porque la joven fue muy apremiada. Sí, Abel, arde. Discúlpame, pero déjame ir a ver qué le pasó a mi muchacho. Ya yo me voy. Ya yo me voy porque el tiempo implacable ha corrido a raudales. Bueno, vaya, pues. Sigo sin saber a qué vino mi hijo aquí. Anita Guerrero. Esa es la clave, sí. Jovencita, usted y yo tenemos una conversación pendiente. Porque entre pitos y flautas no he podido hablar sinceramente. A ver qué vino a hacer aquí de a ver a Aristizábal. Ahorita no puedo platicar, cachita. Y mucho menos de escuchar regaños. No, mi vida, pero no. Pero ¿quién te dijo a ti que yo te voy a regañar? No, no, no. Yo lo que quiero es que hablemos sinceramente, con el corazón en la mano. Que me digas qué es lo que te está... No, no, no. No, no.